Hermano, ¿tú sabes que el orgullo solamente te destruirá? Yo te quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Conoces gente, te estaluda, que se encierra en una idea y no entiende razones? Quizás todos hemos cometido ese error en algún momento, claro que sí. Pero siempre es bueno buscar la sabiduría y dejar el orgullo de lado. Porque si nos aferramos a él, nos destruirá. Nosotros vivimos en un mundo donde la gente se aferra a una idea y muchas veces se encierra en ella sin entender motivos. Simplemente no están dispuestos a admitir que pueden estar equivocados. Hay gente que se crea ideas erradas de las personas de la fe y no están ni siquiera dispuestos a escuchar. Simplemente se dejan guiar por una impresión por lo que les dijeron o alguna mala experiencia. La fe, los valores y los principios no son negociables y no deben cambiar de acuerdo a nuestro humor o lo que diga la gente. Nuestra vida debe guiarse por ellos. Pero parte de los mandamientos que tenemos es amar al prójimo y perdonar. Mucha gente no se acerca a la iglesia ni quieren saber del Señor porque temen comprobar que sus ideas están equivocadas y que ellos realmente necesitan del Señor y hacer un cambio en sus vidas. Miren, se necesita humildad para reconocer nuestros errores. ¿Qué podemos hacer si tenemos familiares o amigos que se han encerrado en sus ideas y no quieren saber de Dios? Miren, lo que debemos nosotros de hacer es amarlos, orar por ellos, pedirle a Dios que se revele en sus vidas y nosotros, con nuestro ejemplo, mostrarles de forma práctica el amor que el Padre tiene por ellos. No lograremos nada a la fuerza, claro que no. Necesitamos predicar con acciones y en algún momento esas barreras caerán. Y si tú eres una de esas personas orgullosas que prefiere pelear con su familia, amigos o conocidos antes que admitir un error, pide perdón y deja de lado el orgullo. No permitas que te destruya. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 12, de la nueva traducción viviente, yo quiero leerte la palabra de Dios. Dice, La arrogancia va delante de la destrucción. La humildad precede al honor. Amén. Yo quiero terminar con una pequeña oración. Amado Padre, amado Dios, yo te pido, mi Señor, que me ayudes a escuchar tu voz, a ser sabio y a actuar de la mejor manera. Dame humildad para ver mis errores, pedir perdón y rectificar mis pasos, mi Dios. Ayúdame a amar a los que me rodean, así como tú los amas. Gracias, mi Dios, porque siempre nos das la oportunidad de corregir nuestros pasos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Amén.